con una cadenita, con una cadena de 4, 4 cadenitas luego voy a formar un círculo una vez que yo tenga ya mi círculo armado voy a levantar 3 cadenas 2, 3 cadenas que es una vareta aparte de las 3 cadenas voy a levantar 1 y 2 cadenitas más entonces planto en el mismo hoyito y formo una vareta ahora vuelvo a hacer 1, 2 cadenas de separación vuelvo a plantar en el mismo hoyito hago una vareta hago nuevamente 1, 2 cadenas y nuevamente en el hoyito planto y pongo mi vareta nuevamente lo mismo, 1, 2 y voy a plantar y fíjense que tienen que tener 8 hoyitos así donde están mis dedos, 8 orificios así van a cerrar con un punto deslizado y ponen en este hoyito de frente se van a este hoyito entonces levantan 1, 2, 3 cadenas que es una vareta ahora lo que voy a hacer es en este hoyito voy a comenzar una punta son 4 puntas para armar el cuadradito entonces no lo paso cargo hilo, pongo, jalo, no lo paso y recién lo paso bueno y pongo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y en el mismo hoyito voy a hacer lo mismo fíjense, pongo una lazada pongo un hoyito, jalo, no lo paso nuevamente pongo el hilo paso por el hoyito, jalo, 2 nuevamente hago lo mismo, pongo jalo y recién lo paso por todo este grupo bien, me quedándome con 2 y paso por los 2 esta es una punta entonces pongo 1, 2 cadenitas de separación y en el siguiente voy a poner 2 varetas en este 2 varetas 1 y 2 me paso al siguiente hoyito y voy a repetir lo mismo voy a repetir otra punta voy a coger más hilo bien, pongo 1, 2 cadenitas de separación me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo pongo hilo y miro pongo en el hoyito, jalo tengo 1, hago lo mismo pongo jalo, tengo 2 pongo jalo, tengo 3 3 paso por todo este montón me quedo con 2 y lo paso por los 2 últimos pongo 4 cadenas de separación 2, 3, 4 cadenitas de separación por ser una punta más hago lo mismo en el mismo hoyito voy a hacer lo mismo 1 2 y 3 3 y paso por el mismo por todo este montón quedándome con 2 y paso por los 2 ahora voy a hacer 1 2 cadenitas me paso al siguiente hoyito y pongo 2 varetas 1 y a ver un ratito y 2 2 2 varetas 2 cadenas de separación me voy al siguiente hoyito y voy a armar otra punta son 4 puntas si se dan cuenta tengo 1 tengo 2 voy a hacer la tercera y por este lado la cuarta bien para cerrar esta vuelta ya tengo las 4 puntas si se dan cuenta ya está formando el cuadradito y voy a poner unas 2 cadenitas de separación y voy a cerrar esta vuelta y me voy de frente en este caso me voy de frente de frente al hoyito grande ahí listo y ahí termino y levanto nuevamente para empezar una nueva vuelta levanto 3 cadenitas y hago lo mismo de ahora en adelante todo va a ser repetitivo voy a esta es una punta voy a poner una y dos más la cadenita que ya tengo son 3 pongo 4 cadenas de separación vamos a repetir lo mismo y repetimos lo mismo uno dos y tres paso por todo ese montón y paso por los dos y ahora se nos va a ir agrandando porque ya tenemos dos espacios más donde poner dos varetas ponemos una dos cadenitas de separación nos vamos al siguiente hoyito y ponemos las dos varetas una y dos dos cadenas de separación pasamos al siguiente y uno y dos varetas dos cadenitas de separación y llegamos hacia la otra esquina de esta manera se nos va a ir abriendo más llegamos hasta esta esquina y hacemos el mismo punto para obtener la otra puntita termino esta vuelta así está quedando y termino y me voy ya no me voy a ir directo porque ahora voy a cambiar si yo trabajase con el mismo color de hilo me fuese directo hacia este hoyito pero como no voy a trabajar me voy donde he cerrado todos estos puntos corto corto este hilito el sobrante lo vamos el sobrante de este hilito lo vamos a tener que trabajar con un encendedor vamos a quemar esas cositas con un encendedor ahora voy a coger mi hilo en el color negro y voy a dar solamente una vuelta de lo mismo bien empiezo y pongo en una esquina comienzo por una esquina poner mi hilo así de esta manera luego voy a quemar el hilo y comienzo levantando dos tres cadenitas y trabajando uno y dos paso por todo ese montón y paso por los dos cuatro cadenas de separación porque estamos en una punta en una de las puntas cuatro cadenas de separación vuelvo al mismo hoyito y vuelvo a poner hilo en mi rochette ya lo paso uno dos tres paso por todo este grupo me quedo con dos y paso por los dos ahora voy a trabajar las varetas ahora voy a trabajar una dos cadenitas de separación me voy al siguiente hoyito y trabajo dos varetas uno y dos pongo una dos cadenitas de separación me voy al siguiente hoyito y trabajo dos varetas cada vez va a ser más más grupitos de dos varetas por lo que nuestro tejido se está agrandando uno dos y paso al siguiente y pongo mis dos varetas dos cadenitas de separación y ya llego hacia esta esquina ahora me toca trabajar esta esquina y la esquina lo trabajo de esta manera uno dos tres y cuatro voy a perdón eran tres nada más paso por todo este grupito y paso por los últimos dos pongo cuatro cadenas de separación y vuelvo a trabajar lo mismo en el mismo hoyito cojo mi hilo pongo una dos y tres son tres veces paso por todo este grupo quedándome con dos y paso por los dos ven esta es otra esquina esta es otra esquina otra punta y voy a trabajar lo que he trabajado rectito grupitos de dos varetas separado por dos cadenas les explico un poquito más porque terminando el color negro voy a a poner el color crema por una vuelta el negro también es por una sola vuelta y es lo mismo vamos a trabajar lo mismo en todas las vueltas pueden ver que ya he terminado mi vuelta en el color crema terminé primero en el color negro luego puse una ronda en el color crema de lo mismo están trabajados las cuatro esquinas ahí lo pueden ver de esta manera se me está viendo así de esta manera me está quedando ahora agarro el color naranja el hilo color naranja pongo en una esquina y voy a trabajar lo mismo pero por una sola vuelta también dos tres cadenitas y trabajo uno dos es lo mismo así uno dos tres cuatro cadenas de separación vuelvo a trabajar dos y tres paso por el grupito y me quedo con dos y ahora pongo una dos cadenitas de separación y vuelvo a trabajar los grupitos de dos voy a terminar esta vuelta en el color naranja y luego voy a poner una vuelta más en el color negro bien voy a terminar así grupitos de dos grupitos de opuestos espacios y trabajo las esquinas bien voy a terminar esta vuelta luego empiezo una con el color negro y ahí es donde va a terminar ya nuestro cuadradito pastilla lista este cuadradito de esta manera me quedó todo es repetitivo simplemente tienen que intercalar los colores y tienen que trabajar dos piezas idénticas iguales les muestro por este lado tengo la otra pieza son dos piezas que tienen que trabajar una vez que tengan las dos piezas tienen que ver que todos los nuditos le quede por el revés bien este es mi revés entonces este revés se encuentra con este revés así de esta manera y voy a unirlos en forma de U así bien y este espacio es para poner luego vamos a poner la cremallera entonces terminé por este lado por esta esquina y cojo la otra esquina de la otra pastilla y voy a empezar a unir empiezo a unir con el mismo crochet donde están los hoyitos los espacios cogen los dos los dos de las dos pastillas y van a poner tres uno dos y tres puntos bajos luego ya en la en las dos varetas bueno ponen ahí cada cada hoyito tienes hoyito cada varetas tienes hoyito entonces ponen con el de atrás también y ponen así de esta manera en este hoyito de unir estas dos pastillas es así como me ha quedado en esta parte va a ir nuestra cremallera y así es que se ve terminado por todo el contorno ahora volteo voy a voltear y voy a dar una vuelta me regreso y doy una vuelta pero voy a poner cuatro varetas en un solo hoyito para que hagan impresión que tiene blonditas bien voy a regresar y pongo tres cadenas tres cadenas levanto mi hilo en el crochet y cuento uno dos tres hoyitos en el tercer hoyito planto y pongo las cuatro varetas pongo las cuatro varetas tengo tres y cuatro varetas luego cuento uno dos tres hoyitos planto pongo mi punto bajo pongo mi punto bajo y nuevamente cojo hilo y cuento uno dos tres en el tercero planto y hago lo mismo voy a poner las cuatro las cuatro varetas dos tres y cuatro las cuatro varetas y nuevamente voy a voy a coger y voy a uno dos tres cuento tres pongo jalo echo mi punto bajo y así y ahora nuevamente pongo hilo miro si cuento uno dos tres y planto y pongo las cuatro varetas nuevamente de esta manera va a quedar así como honditas y lo voy a hacer por todo el contorno en forma de u hasta terminar en este lado de esta manera ya me quedó las honditas queda muy bonito entonces se va a ver más parejo nuestra bolsa no se va a ver como una simple pastilla porque vamos a nosotros a adornarlo voy a ponerle algunas cositas pero voy a terminar y ahora voy a levantar en todo el contorno de la boquita de nuestra bolsa voy a levantar puntos bajos pongo puntos bajos en todo el contorno de la boquita de esta manera donde están estos hoyitos voy a poner dos puntos bajos donde tenemos ya las varetas vamos a poner dos así y lo voy a poner por todo el contorno por todo el contorno y voy a levantar en total cuatro vueltas de puntos bajos cuatro vueltas de puntos bajos cierran la vuelta comienzan una nueve y así bien de esta manera me está quedando esta linda carterita es una cartera bastante colorida quise utilizar los materiales que tengo porque no quiero ir comprando muchos materiales me amontono demasiado esta bueno a mi particularmente me gusta mis hermanas dice que tiene demasiado color a mi me encantan las cosas bastante llamativas y de esta manera me está quedando me ha quedado los puntos bajos que le he puesto en la parte donde va a ir nuestro cierre en la boquita de nuestra cartera así de esta manera están las blonditas vamos a ir decorando luego ahora termino por este lado por esta esquina y voy a levantar voy a hacer una asa bastante larga que me dé por la cintura y lo voy a hacer delgada no lo voy a hacer gruesa y voy a levantar voy a levantar tres cadenitas que va a ser una vareta y voy a poner una vareta más en el siguiente hoyito y una más solamente voy a trabajar con tres varetas vuelvo a poner tres cadenitas volteo giro y levanto filas hacia arriba voy a levantar filas hacia arriba así de esta manera y lo voy a hacer bien larga para que me dé por la cintura como ya les había dicho voy a ir entonces tejiendo y ya luego les muestro como me va a ir quedando terminé con la asa de esta bolsita está suficientemente larga para que me quede en la cintura está bien larguita y he usado estos accesorios que son unas bolitas de madera con el hoyito suficientemente grande para que pueda entrar y voy a estar utilizando dos para este lado y dos en este lado y también he dejado hilo hilo al momento para poder coser en este lado entonces dejan hilito regular hilito para que puedan ustedes terminar y voy a poner estos accesorios si ustedes desean usan unos más pequeños pero tienen que hacer su ahí está de esta manera pongo jalo no jalo hacia el otro extremo porque estas dos estas dos bolitas van a ir hacia este lado por lo cual no es necesario jalar hacia el otro lado de esta manera y es gruesita si ustedes tienen estos accesorios de madera con el hoyito más pequeñito solamente tienen que hacer la asa de dos varetas para que pueda entrar estas bolitas de madera bien yo lo tenía y son bastante los hoyitos son bastante grandes por eso que no he tenido dificultad para ponerlos en las asas ahora con el sobrante pues tienen que ver bien tienen que ver que la asa les quede derecho así derecho no torcido derecho así de esta manera bien así derecho ahí está ahí está bien ahora cogen su crochet y lo pegan a este lado bien y van a hacerlo con puntos deslizados así de esta manera de esta manera me quedó ahí ahí está lo pueden ver y también voy a usar pueden usar un arito para la decoración o una bolita igual que la que hemos puesto en las asas voy a ponerlo con una agujita y luego de eso ya voy a venir y le voy a poner su forro para el forro cortan un cuadradito así un cuadradito que le dé a todo que tape todo bien y luego ya está cocido luego voy a poner así como está dentro de mi cartera pongo y voy a ponerle su cierre negro ya me quedó mi bolso fíjense el adornito que le puse es un arito de madera amarradito nada más están los adornos en las asas así de lindo está nuestro cierre fíjense nuestro cierre está nuestro forrito que nosotros mismos lo hemos hecho todo es a mano todo es confeccionado a mano así y así de lindo la cita bien larga es